Y todo el mundo con las palmas arriba, ¿qué dices? Ahí va Quiero bailar contigo esta noche, quiero bailar Quiero bailar contigo esta noche, quiero bailar Quiero bailar contigo esta noche, quiero bailar Y voy en directo, y esta vez estamos desde Misa Retiro Como vos ya sabés, lo has visto en las redes sociales Que tanto en Facebook como en Twitter también ¿Cómo dicen? Los amigos de Locos LocosOnline.com.ar están transmitiendo el baile Que están transmitiendo en vivo y en directo Hoy la noche está buena, buena para gozar Y ahora todos juntos nos vamos a bailar Moviendo la colita para aquí y para allá Y ahora todos juntos que nos vamos a bailar Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Salgándose chiquita, mueve la colita, mueve la colita Salgándose chiquita, mueve la colita gran más para que lo goce Mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita Salgándose chiquita, mueve la colita Salado sea chiquita, muéve la colita, muéve la colita, muéve la colita, salado sea chiquita ¿Cómo dice mi coro? Muevela, muvela, muvela ¡Ahí va! Muevela, muvela, muvela Las rubias Muevela, muvela Todas las mujeres solteras ¡Muevela, muvela, muvela! ¡A gozar! ¡Vamos! Mueve esa colita, mamita Y el gringo En el bajo Gozando Bien, bien Vamos los diablos Coreando a las fieles Los dioses Bueno Y vamos que esto sigue Esto recién comienza chicos Con las manos arriba porque canta Cesar Y se retira como dice Vamos Esa muchacha sí Que baila bueno Esa muchacha sí Que baila bueno Esa muchacha sí Que baila bueno Yo la voy a llevar Me la voy a llevar Para la discoteca Para hacerla bailar Vamos para el centro Para la capital Me llevo a esa hembra Y vamos a gozar ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Vamos! Para que baile con Manu ¡Para que nos muevan! Con la gente de Cableo ¡Sí! ¡Y si no lo hice! Esa mujer está bien pa' arriba Pa' bajo Pa' arriba Esa mujer está bien pa' arriba ¡Ay dale pa' abajo! ¡Dale esa mujer está bien pa' abajo! ¡Pues mira! Tiene una boca Para besar Que cinturina Hay para besar Tiene unas piernas De pasarela Yo no la cambio ¡Que está bien buena! ¡Y yo no la cambio por nada! ¡Bailando Villaretino! ¡¡Que dla cuando! ¡Pararessing herpet chiles! ¡Y eso es el caninucky! ¡Esa mujer está bien pa' arriba! Nedved choque être coño ¡Esa mujer está bien pa' arriba! ¡Epa' arriba! ¡Esa mujer está bien pa' arriba! ¡Esa mujer está bien pa' arriba! ¡La trucs grande! ¡Esa mujer está bien pa' arriba! ¡Esa mujer está bien pa' arriba! Cuando me mira y me desespero Estoy vuelto loco, porque eso es mío Con esa negra, estoy encendido Y me voy a llevar para el norte, para el sur, para el este, el oeste Pero siempre a bailar con la barra arriba Y esto está, ¡papa! ¡Eso! Me muero por dentro Tú me haces falta y me consumo en mi silencio Me ven reír y no saben lo que siento Es que yo muero por dentro Me muero por dentro Tú me haces falta y me consumo en mi silencio Me ven reír y no saben lo que siento Es que yo muero por dentro Ya no sé qué hacer para que estés bien Se apaga el sol para encender tu amanecer Bailar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada No digas nada Por favor Ya cuando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada y te queda Solo te pido Que mañana por la noche Con ti no me des la oportunidad ¡Eso! ¡Gládias luz! Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que en la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que en la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche hay una fiesta Y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está bien buena Yo sigo aquí bailando hasta que amanezca Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Esta noche voy a ser tuyo Así me besanme en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Que la luz se fue ¡Mami! Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca es pintada del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada, descuidada y maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Ey! ¡Compato! ¡Y bebé! Un traguido ¡Ey! Y ya está suelta Se emborrachó Y ya está suelta Se emborrachó Lo que pide es baile, baile Mucha fiesta y vacilón Lo que pide es baile, baile Mucha fiesta Y si me tomo un traguito Sube Y si tomo poquito Nada Si me tomo un traguito Sube Y si tomo poquito Nada Si me tomo un traguito Sube, sube Y si tomo poquito Nada, nada Si me tomo un traguito Sube, sube Y si tomo poquito Nada A todo aquel que sale Con mujeres a bailar A todo aquel que sale Con mujeres a bailar Tiene que tomar un trago Para poder disfrutar Tiene que tomar un trago ¿Para qué? Eh, 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 eh Si me tomo un traguito Sube Y si tomo poquito Nada Se me toma un traquito, y se me toma un poquito, nada Se me toma un traquito, y se me toma un poquito, nada Se me toma un poquito, nada Que vengan todas las mujeres solteras ¿A dónde están las solteras? Que vengan todas las mujeres solteras Las mujeres barrabaleras Que vengan todas las mujeres solteras La más linda del cuarteto, sí señor Que vengan todas las mujeres solteras Que traigan la botella Que no quiero beber Traigan la botella Para los chicos de la Rioja, que han venido Que esta fiesta sigue hasta el amarse Que esta fiesta sigue hasta el amarse Y las mujeres lo que piden, calor y movimiento Pégale duro, llega el momento Sube la música, sube la música La piste está llena, la música no para La fiesta que siga, hasta por la mañana Que siga la fiesta, que siga el vacilo Aquí llegó la barra, traigan el botellón Ahora sigue en los brazos Vamos patitos Se te olvida que yo te amaba Que todo lo que empieza tiene un final Y olvidaste que era tú y yo Olvidaste que yo confiaba en ti Prometimos amarnos hasta el fin Y olvidaste que era fiel a ti Y ahora tú me pagas con traiciones Que rompe mi alma y provoca decir Me engañaste con él No lo entiendes Y el que ayer lo mata, ayer lo muere Hombre es quien tiene una y la más tiene contenta Tú me lo aplica y tú me pagas con esta Y me engañaste con él No lo entiendes Y el que ayer lo mata, ayer lo muere ¿Qué sientes ahora cuando yo te digo? Que cuando lo sufres yo te hice lo mismo ¡Arriba! Me fui para una fiesta Me paró con mi botella Me fui para una fiesta Me paró con mi botella Y cuando llegué al baile me hizo joder Amado con ella 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 Tal vez no deba resignar Y vino a llamarte más Tal vez no deba respetar Y vino a rogarte más Tal vez le va a dejar Con toda dignidad Que viva su romance más No sé que de los dos Es el que está perdiendo más No sé si sabes tú Cuál es el estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás No tengo ganas de mencionar tu nombre Todo de ti Ya se me olvidó Cómo pretendas que te crea Si eres como una marea Que va cambiando con el rumbo De cualquier timón Cómo fue que necesité De tu carita de besada De tus traiciones O mis deseos se volvieron Con obsesiones Ahora no te doy cuenta Que te haré más de la cuenta Que es tan fácil Reemplazarte y encontrarme Otra mejor que tú Me vengas a platicar Que yo tu vida fui tratado Con honores Y hoy tu regreso Me lo pidas De colores Eres una cosa No crees Es otra cosa Que te hagan el mismo mal El mismo daño Que me hiciste tú Que me hiciste tú Eso es lo nuevo Con el cariño de siempre Para ustedes A veces no te das cuenta Pero siento que Entre más pasa el tiempo Más me olvida Ahora mi presencia Te fastidia Se ha marchado El buen humor Tú duermes en la cama Y yo en el sillón Yo sé que tengo Más defectos que tocar Pero también es cierto Que te amo Aunque hago lo imposible Por verte feliz Ha entrado en coma Nuestro amor Y aferro a que no muera Y le doy Respiración Y tú Y tú Como si nada Pareces No importarte Nuestro amor Me ves luchando Solo en la cruel batalla Para el dar Que lo que nos unió Se vaya Pero mi adolescencia El fracaso Me asustiará Y tú Y tú Como si nada Y yo olvide Si alguna vez Quisimos El amor Mis labios Se han secado Sin besar tu espalda Mi cuello Se le pierda Cuando flotó almohada Y la dicha Me huye No me da Te esperas Y tú Y tú Como si nada Atrévete a decirle la verdad Que no me has podido olvidar Mi lucha es incansablemente Por serle fiel Y dile cuántas veces has vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa pasión Que no has encontrado en él Atrévete a decirle Que tú me necesitas Que no has dejado de quererme Es como él lo piensa Baby Dile cuántas veces Me has tenido que vuelva Que extrañas mi calor Atrévete a decirle Que estabas confundida Y que realmente no lo guiar Es como decías Baby Dile que te mueres Por regresar conmigo Acaba y díselo Y con las manitas Bien arriba Todo dice Retiro Haciendo palmas ¡Vamos! ¡Vamos los chicos Del Cruz del Eje! ¡Jesús María! ¡Hola jóvenes! ¡Váete Luquita! ¡Váile! ¡Váile! Mueve 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 No importa como sea, pero baila tu manera La pista se ha llenado, la noche se pone buena, 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 buena Muere, 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 muere Hay que mover la cadera, muere Hay que mover, no es loco, 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 confiada Falsa, falsa, falsa Como besito de su hera Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de su hera Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puede estar Muy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida tan solo uno más Cuando se quiere como yo quiero Grande en mi vida por una traición Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera y hoy pecadoras regresado a mí Ya lo que quiero es de marcharme Si estando lejos yo te miraré Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Ha sido un placer por compartir una vez más con ustedes Lo que fue una transmisión en la radio web En The Locos Online La online de Córdoba